reglamento nunca se cumple esta ley de detalles y esto se vio y se reflejó en redes sociales y la tuvimos aquí a Jennifer Dahlgren que es olimpista, que es una figura del deporte que representa a nuestro país en el mundo y que la invitaron hace unos días a participar de la gala del G20 que se va a tener lugar digamos en este encuentro tan importante para nuestro país en unas pocas semanas. Ayer Jennifer fue a comprarse un vestido sabiendo que no iba a ser una tarea fácil porque ella es grandota, no encontró, se puso a llorar y transmitió esto en redes sociales y así nos lo contaba el TN. La semana pasada me habían invitado a la gala del G20 junto a un grupo de deportistas, un honor muy grande y ayer fui a probarme vestidos, le anticipé a la chica, le digo mirá que soy grandota y me dice no te preocupes que tengo todos los talles. Llego, muy amorosa la chica y el vestido más grande que tenía, la verdad que era más como para señora mayor y ese no me entraba. Entonces es caer siempre en la misma y es la frustración que vengo de toda una vida llevando y también me frustré por volverme a sentir así. Porque yo pensé que había superado un montón de cosas desde las inseguridades de mi infancia, el bullying en la adolescencia, mediante el deporte hice un montón de cosas increíbles, estoy orgullosa de mi cuerpo, pero es una frustración muy grande ir a buscar un vestido como mujer y no encajar. Claro, exactamente. Además porque es algo muy propio de nuestro país, tal vez esto en otro país, vos debes haber viajado al exterior y no sé si has vivido la misma frustración. No, mira, yo siempre que viajo afuera es cuando me compro los jeans, me compro la ropa. Una voz. Es más, o sea, muchos amigos y la cantidad de mensajes que recibí ayer fue increíble, sí. Como nunca en un evento deportivo, la verdad que ayer tuve una reacción tan grande de la gente y todos me decían, bueno, no sé si no importa, es un vestido, vos sos mucho más que un vestido y tienen razón, pero al mismo tiempo como mujer no es lo mismo ir a rebuscar algo dentro del placar de los tres vestidos que ya usé 20 veces que me traje de afuera, cuando la verdad que es un evento increíble al cual me invitaron y quiero sentirme toda una reina. Claro. Y cómo no identificarse con lo que dice Jennifer y cómo también no situar esto en un país donde el tema de la figura es tan importante que termina siendo una condena para chicas jóvenes, para mujeres grandes que no entran en los talles, que creen que son un medium y cuando se van a aprobar se dan cuenta que tienen que ser un XL. Bueno, Samantha Alonso es de la organización Anybody, vos sos voluntaria. Exactamente. ¿Por qué está luchando Anybody? Bueno, nosotros somos una ONG, parte de un grupo mundial de siete sedes a lo largo del mundo donde luchamos contra la epidemia de odio corporal. Y bueno, la verdad que lo que le pasó a Jenny le pasa a un montón de mujeres acá en Argentina. La realidad es que no hay una ley nacional de talles. Nosotros desde Anybody estamos luchando por una ley nacional de talles para que se reglamente a lo largo de toda Argentina. Actualmente hay 14 provincias que tienen leyes. Entonces, ¿qué pasa? Los diseñadores que tienen locales en más de una provincia no van a adaptar sus campañas a distintas reglamentaciones. Claro, porque en algunas provincias rigen, en otras no. Exactamente. O sea, acá, por ejemplo, en Capital, en 2006 fue cuando se sancionó. Y en otras provincias también. Pero al no haber una ley nacional, que es por lo que nosotros estamos peleando desde Anybody Argentina, por eso esto de que no se cumple. La realidad no es que no se cumple. Es casi imposible, con las condiciones que hay actualmente, que se pueda cumplir. Samantha, hablando de leyes, le vamos a dar pie a Gonzalo Asís, que es nuestro hombre en el Congreso de la Nación. Y Gonzalo, vos sabés mucho sobre el tema de la ley de talles, porque además era un tema que también venía siguiendo la Gonzalo. Exactamente. El Congreso de la Nación debe dar una respuesta con respecto a este tema. Estamos hablando de una ley nacional de talles que jamás se sancionó por parte del Parlamento Nacional. Si bien es cierto que hay muchas provincias y distritos que han legislado en la materia, la realidad es que prácticamente no se cumple. Miren, con la producción del noticiero armamos una serie de placas para poder explicar qué es esto que el Congreso de la Nación no está ofreciendo como respuesta a la sociedad. Una ley nacional de talles. Hay, como les contaba, 12 provincias argentinas que tienen sancionadas sus leyes locales sobre este tipo de medidas. Pero, como les decía, la mayoría no se cumplen en lo concreto. En segundo lugar, esto es importantísimo porque hace al Congreso de la Nación. Si uno busca en la página de las cámaras parlamentarias, en la primera búsqueda, la más fácil, aparecen en el ámbito de la Cámara de Diputados ocho proyectos de ley que en este momento no se están tratando ni aprobando, lógicamente, ya sea en comisión ni mucho menos en el recinto. En el caso del Senado, hay siete proyectos de ley que están ahí también, que no se discuten y mucho menos que no se aprueben. Punto tercero, que es importante. En 2013 empezó el primer tratamiento, el primer intento para poder avanzar, en este caso, en la Cámara de Diputados. El proyecto proponía establecer la obligatoriedad de las marcas a fabricar ocho medidas por encima del talle 44. Sin embargo, en ese momento, no había un estudio que dijera cómo son los cuerpos argentinos. Por eso, y esto va en la placa siguiente, que es muy importante, el INTI empezó a hacer un estudio antropométrico. Se necesitaba medir entre 13.000 y 15.000 personas y hoy, cuatro años después, apenas un tercio de esa cantidad ha sido relevado. Es decir...